El Centro Hidro Meteorológico Regional de Merida les informa el pronóstico del tiempo para la semana del 13 al 18 de septiembre. En los próximos días se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado y ambiente cálido durante las mañanas en la mayor parte de la península. Esto debido al ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y el Golfo de México. Sin embargo, durante las tardes, canales de baja presión y el fuerte calentamiento diurno ocasionarán potencial para chubascos y tormentas puntuales fuertes en regiones como Cancún y Chetumán en Quintana Roo, Escarcega, Yojaltún y Calaguna en Campeche, así como en los municipios de Izamar, Ticimí, Tecashpeto y Mérida en Yucatán. En tanto, a partir del jueves se prevé la llegada de una nueva onda tropical, la cual podría mantener la probabilidad para chubascos y enterados de tormentas hasta el fin de semana en los tres estados de la península de Yucatán. Asimismo, durante las semanas se pronostican temperaturas máximas de 31 a 36 grados Celsius en Yucatán y Campeche y de 30 a 34 grados Celsius en Quintana Roo, mientras que las mínimas oscilarán entre 19 y 25 grados Celsius en gran parte de la región. El viento dominante será del este sureste, cambiando en las tardes al noreste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas mayores a 40 kilómetros por hora en costas y zonas de tormenta. Estas son las condiciones del tiempo que predominarán en la península de Yucatán, les informó la metróloga Romina Zapata desde el Centro Hidrometrónico Regional de Mérida de la Conagua. Que tengan una excelente semana.